De la familia de Durán, ¿hubo alguna solicitud para reforzar la seguridad personal de ellos, de alguna denuncia que hayan tenido, no sé, algún tipo de extorsión o algo? Nunca, nunca. Con nosotros nunca hubo esa situación que nos solicitaran alguna cosa de seguridad o que se les cuidara absolutamente nada. De que si había una situación de extorsión y todo, también te lo puedo decir que desconozco. Ya ahí serían con las autoridades pertinentes, tal vez con el Ministerio Público, que es el encargado de este tipo de denuncias y querellas.